En tiempos de crisis, quienes mejor formados estén, más posibilidades tendrán de encontrar empleo. Así, al menos, lo creen desde el Instituto Canario de Estudios Superiores, quienes aseguran que la formación es siempre la inversión más rentable. Porque una buena formación es un valor seguro para el trabajador, porque mejora su empleabilidad, mejora su autoestima, mejora su seguridad dentro de la empresa, su estabilidad dentro de la empresa, tiene opciones a mejoras en el empleo. Desde el gobierno canario opinan lo mismo y por eso apostarán por la formación profesional, pero no como hasta ahora, sino adaptándola a las necesidades de las empresas. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Auxiliares administrativos como churros en todas partes, o reajustamos todo lo que es la formación profesional en general y la adaptamos a las nuevas exigencias del mercado. Nuevos ciclos en energías renovables o tratamiento de agua serán las novedades en la FP Canaria.